Otro de Atlo, Akaza versus Tanjiro El castillo infinito, bla 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 Creo que hace todo Atlo Vido y organización mezcla y masterización por Atlo Instrumental, el Ano, como siempre Y Vido, como siempre, el Smoot Y no vemos las miniaturas porque son siempre... ¡Me corro! Ah, me voy a arreglar eso que sale doble Está bien, está bien Atlo anda sacando recopilaciones de sus raps Y justamente esta saga lo está haciendo para que todo cuadre Ah, sí, solo los genios hacen eso ¡Sí! ¡Sí! Esa trágica noche se hacía presente Te sorprende que sigas vivo con lo débil que eres Akaza la gana superior con fuerza raza La vista del cazador que busca su revancha Danza del dios del fuego no puede perder otra vez No será como fue antes Ahora sí puede cortarle la piel Puede ver Como ese chico cambió Desde ese día en la nieve Que ese Pilar lo salvó Se ha ganado su respeto Él va a luchar con toda su fuerza Bueno comencemos Ya es hora de que empiece la fiesta Desde ese Pilar de la guataca Y su brazo cortaba Y su brazo cortaba Pero para un demonio de ese rango No era nada No tienes tiempo para nombres No te gusta hablar Pues a mí me encanta A casa lo manda a volar Me alegro De que ese Pilar Haya muerto esa noche Ya no podía mejorar Ni ser más fuerte que entonces Tú si te has hecho más fuerte Él seguiría con su tonto ideal Te burlas de Rengoku Cállate ya No se ha entendido mal, yo solo odio a los débiles Es una ley natural, deben de ser los primeros que mueren Todo eso está mal, no es posible que así pienses Para que vivan los débiles, para eso están los fuertes Escaza, empieza a sentir que no lo podía soportar No lo odiaba por ser débil, dentro de él algo estaba mal La disonancia clara recordaba una presencia La furia le provocaba, emanaba una gran fuerza No había nada que él pueda hacer, ¿acaso tomaba su espada? Estaba perdido si otra vez la logra romper, con la cabeza golpeaba Llegando hasta el último aliento, aún así no consigue zafarse Era un golpe seguro y letal y otra vez, el pilar llegaba a salvarle El segundo round del demonio contra Tomoka La marca en su cara aparece, su velocidad ya era otra Está a un nuevo nivel con mucho más poder, pero ¿acaso lo igualaba? Está creciendo con él, lo siempre así fue, en otra liga ya estaba Tanjiro observando él lo sabía muy bien En resistencia el humano tenía las de perder Eso algo se le debe de ocurrir para salvarnos a todos Palabras de acasa y no es que repasa, algo debe de haber, solo Atacar, sin pensar, para el pilar ayudar Pero el demonio lo siente, queda expuesto a su golpe letal Y Tanjiro al norte de la muerte lo entendió Lo que de pequeño sabes, su padre le enseñó Ahora es consciente de todo lo que pasaba en ese momento El pilar contra las cuerdas, usó todos sus movimientos Acasa ha roto su espada, ya estaba a punto de matarlo No pudo sentir su interior, pero Tanjiro le cortó ese brazo Ha salvado ese pilar, el demonio lo sabe muy bien Debe matar a Tanjiro, ahora es una amenaza para él El espíritu de lucha, no existe, no lo puede leer Su danza del dios del fuego, corta su cabeza esta vez El demonio jamás había visto nada igual Esos ojos no reflejan nada, lo que siempre ha querido lograr Quiere reponer su cabeza otra vez, pero él no lo iba a dejar Aunque roto estaba, le lanzó su espada El pilar lo quiere terminar Tengo que ser más fuerte, se repetía sin parar Todo parecía acabado, su cabeza se empezaba a esfumar Pero su cuerpo aún se movía como si nada Con su nuevo estado, su orgía estaba agotada No podían creerlo, ¿acaso no había forma de matarlo? Acasa en ese momento estaba evolucionando Va por Tanjiro, pero el pilar aún estaba por allí Si quieres matar a Tanjiro, primero tendrás que matarme a mí No iba a dejar que muera alguien más ante su presencia Mas en la cabeza de Akasa, algo ronda en su inconsciencia Toda su trágica historia, él se la hizo recordar Un criminal, un demonio, también ha sabido cómo amar Había olvidado todo y volvió todo como un destello Ya no puedo ir al lugar al que fueron ellos Estaba regenerando y no tenía más energía Y cuando estaban perdidos, pudieron ver su sonrisa Pudo ganarle a la imposición de Muzan en su mente Aunque no podía ir con ellos a día que ya es suficiente No podían entenderlo, pero así mismo él se atacó La batalla contra Akasa, el fin se terminó Lo siento, papá maestro Koyuki, lo siento Y gracias por perdonarme, haberme convertido en esto Recordando sus sonrisas y el demonio se fue Volviendo a ser quien nunca te vio dejar de ser Ah, muy lindo final, güey Muy bueno, muy bueno, muy bueno Qué épico Me había olvidado lo épico que era la historia de Akasa Y la pelea Esto está centrado más en la pelea En la historia de Akasa, un par de paneles No más al final Buena edición del video, si rellenan los paneles La vista del espectador se enfoca en la letra Y en el personaje que van saliendo Claro, eso está muy bueno en el trabajo de la edición del video Cuando hacen eso Que guardan las letras Se puede disfrutar mejor el tema Sale de acá, vos gato Bajá Bajá Tira la pata, bajá El instrumental está buena Sí, está buena el instrumental Una onda tango, no sé Media Media movida Este instrumental me hace acordar un poco Al Itadori Y Todou Beso Hanami Darki Y a Isoka Devin Tiene un instrumental bastante rara Pero buena Me gusta como quedó El instrumental me gustó mucho Aparte está Está con volumen alto El instrumental Casi opaca la voz Pero se disfruta Se disfruta Buenazo 20 sobre 10 Y god ¿Qué está pasando por aquí? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Está la Kino por acá? Muchachos Tenemos A un famoso Freaky Rapper Del mundo Del Rap Gek Bien ¿Cómo anda? Quiero Todo tranquilo Bueno, bueno El tema 10 de 10 Me encantó